Tu Fuego Tu Fuego De manera que no era nada nuevo para mi eso del avivamiento Pero más adelantito voy a hablar de todo eso Pero yo nada más estoy saludándolos Y cada vez que ministro Llega un momento En la administración En que el espíritu Déjame decirle algo porque es muy importante Para que estén conmigo Porque conozco al pueblo Ya cuando dieron las 12 Ya hizo hambre y amor para la carta Eso es uno religioso Mejor vete para el catolicismo y no hay problema Allá en el padrecito le vale Aquí nos ruedan los pastores Se enojaron ¿Está bien? ¿Te sigo? Porque sentí así como Si me entienden lo que digo Y nunca sé lo que voy a hablar Ahorita me dijo el pastor Eduardo Ya trae el mensaje Yo enrope yugo Dije no, no traigo Si lo traigo Pero es como si no lo trajera Tú sabes bien eso Mi hijo está Mi hijo se toca la batería Isaac Tengo a Rico Dice de la siguiente manera Fuiste propicio a tu tierra oh Jehová Y volviste la cautividad de Jacob Conmigo todos Perdonaste la iniquidad de tu pueblo Todos los pecados de ellos cubriste Y reprimiste todo tu enojo Y apartaste del ardor de tu ira Restáuranos oh Dios de nuestra salvación Y haz cesar tu ira de sobre nosotros Estarás enojado contra nosotros para siempre Extenderás tu ira de generación en generación No volverás a darnos vida Para que tu pueblo se regocije en ti Muéstranos oh Jehová tu misericordia Y danos tu salvación Escucharé Lo que hablará Jehová Dios Porque hablará paz a su pueblo Y a sus santos para que no Se vuelvan a la locura Ciertamente Cercana está la salvación a los que le temen Para que habite la gloria de nuestra tierra La misericordia y la verdad se encontraron Y la justicia y la paz se besaron La verdad brotará de la tierra Y la justicia mirará Desde los cielos Jehová dará también el bien Y nuestra tierra dará su fruto Y la justicia irá delante de él Y sus pasos Nos pondrá por camino Cierra tus ojos Vamos a orar Cierra tus ojos Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Rompo todo yugo con la unción del avivamiento Amén Es todo ¿Qué esperaba? Una gritería ¿verdad? No, 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 no Gloria al Señor Estamos orando desde hace mucho tiempo En este momento vamos Yo creo que en los 60 días de ayuno En este año El diablo está reprendido El diablo no tiene parte ni suerte ¿Cuántos se la van a Dios? Estoy seguro que muchos de ustedes O la mayoría de ustedes estuvieron Durante esta semana Desde que se anunció Que íbamos a estar por este lugar Por la providencia de Dios Estoy seguro que muchos de ustedes Estuvieron un infierno tremendo Para estar aquí en esta mañana Gloria a Dios para siempre Problemas inesperados Problemas inesperados Dificultades que no se esperaban De repente saltaron Enfermedades Dolores Por aquí y por allá Problemas La familia Como que se puso difícil Y más difícil Y más difícil La situación Y así ha estado No solamente Desde que se anunció De que íbamos a visitarnos Gloria al Señor Sino que desde hace tiempo Para atrás quizás Desde que se Se entregaron a Jesucristo Al mundo de ustedes Han estado En una guerra tremenda ¿Van a dejar que íbamos a irte a ver uno más? Tremenda la guerra ¿Pero sabes por qué? Porque Jehová Obra en uno Y lo va subiendo De nivel En nivel Kinder Primaria Secundaria Prepa Universidad Y en cada escalón Hay prueba Y el que vence Ese es el que sube Y si no vences Y sigues con los problemas Y sigues con las dificultades Y sigues de chismoso Y sigues amándole la contra Al Espíritu de Dios Alabado sea el Señor Para siempre Te quedas en el Kinder Jehová no es Como el departamento escolar De Bradford O de Mataboro Si eres burro Te quedas ahí ¿Cuántos oraban a Dios? Y esta mañana Es tiempo de subir Un escalón más Un escalón más Alabado escalón Aquí he estado En la presencia de Dios Y el diablo ¡Ah! Le ha dado lucha El diablo Antes me había dado prueba Y no he podido subir Y cuando subo Me baja de nuevo Alabado sea el Señor Pero con la unción De la unción del avivamiento En esta mañana Subo hasta arriba Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Y al que andaba aquí arriba Ministrando O dando palabras O prendido del Espíritu Y por alguna razón El diablo lo tumbó Y anda allá abajo Este es su mañana Este es su día Dije este es su día Dije que este es tu día Alaba a Dios si tú lo crees ¡Ajilompe! 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 ¡Rompe las cadenas del diablo! Alabado sea el Señor Estoy seguro Que el pueblo En este lugar Ha estado clamando Estoy seguro Que hay gente Que está pensando Bueno nosotros estamos En el avivamiento Déjame decirle una cosa Yo no digo que no El libro de Oseas Capítulo 2 En adelante Léelo Dice que Jehová visita Cuando visita Deja una porción En el hebreo Significa un nivel De avivamiento A su nombre A su nombre No te digo Ya escribí algo Ya ni me he hablado nada Dígan conmigo Caudiao Díganlo Caudiao No callo Callao Significa Avivamiento En el hebreo La palabra es vida No nos darás vida De nuevo Jehová No nos reavivirás De nuevo Callao Fíjese bien Y me encanta La palabra En inglés Es la palabra Revival 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 Revivamiento Porque el viene Donde estuvo vivo Un día Aleluya No nos reavivamiento Ay, 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 ay Va tan serio aquí Alabado sea el Señor En viernes Ah, no, no, no Yo no he traficado Con con ni nada Ni sé que No sé ni qué Acá hay jóvenes Aquí no sé ni qué onda Y Eduardo Pues apenas ahorita La está saludando Pero me imagino Que hubo un tiempo En que todas Esas sillas Estaban llenas Alabado sea el Señor Si el Espíritu y la profecía No me engañan Am, 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 at, ay Reavivamiento De nuevo vida ¿Cuánto dicen amén? Reavivamiento Digan, reavivamiento Vida de nuevo Fuerza, digan Reavivar Preservar Refresar Restaurar Avivar Avivar Dijo el apóstol A Timoteo Aviva el don Que está aquí O sea, dale vida De nuevo el don Que está aquí Cuando te puse en el mano Avivarte, avivaste Te desprendiste Andabas por todas las partes Hablando de mí Pero te fuiste apagando Con las luchas Y las pruebas Del ministerio Pero en este día Te digo, dice Pablo ¡Cabiao! 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 Y le pido una cosa Gloria Ya se está rompiendo cadena Le digo una cosa Lo que estoy hablando Es experiencia Por la gracia de Dios Jamás he caído De su presente Y le pido Señor Para que hay muchos Que dicen ¡Ay no! Pues fulano cayó Y mandano cayó Y sultano cayó Y berencano cayó Pues si nomás Te estás fijando Y estás chistriando Con el que cae Pero por uno que cae ¡Hay mil que están de pie! ¡Cabiao! 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 Fíjate los que están de pie Y los que están tirados Al que están tirados Pasa Dale la mano ¡Levántalo! Pero fíjate los que están de pie Que el diablo no te engañe ¿Cómo es lo siento? Por eso Por eso Preservar Cabiao Preservar Preservar Quieres preservarte Quieres continuar Quieres perseverar En el ministerio En la fe Amén En los vasos del Señor ¡Cabiao! Gloria a Dios Amén ¿Quieres que te diga Que tan potente Está este avivamiento? En Tampico Estaba haciendo un llamamiento Eduardo en la colonia ¿Quién sabe qué? Petro Yo no vi de los días No Apenas se le dio En mi casa Estaba haciendo un llamamiento Estaba en un patio así Estaba en una casa De dos pisos Cuando me los acordé De un cinto En la azotea Se aventó un hombre Para abajo Desde la azotea Porque quería correr Al frente Para aceptar a Cristo Y aceptar el avivamiento Esa es potencia Le sigo de palo Ya estoy muy 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 chingres Este sígan Le sigo de palo Como sígan En 15 burguesas Genialmente Estaba en la región De Santa María Camilin Tarlac En las Filipinas Cuando me invitaron A predicar O a gritar Yo digo gritar A predicar En un instituto Bíblico En la ciudad En la ciudad De Santa María Camilin Dimos el mensaje De la avivamiento Gloria al Señor Y cuando hice el llamamiento Y puse las manos Sobre todos los estudiantes Que había algunos 50, 60 ciudades De 50, 60 estudiantes Más de 10 arrancaron Corriendo para afuera Del instituto Por las calles Arrastrando a gente De los brazos Para que aceptaran A Jesucristo De esos 10 Luego después El director Salomón Ventura Me dio la noticia De que 5 no aparecían Porque se habían metido En la selva A llevar el fuego Del avivamiento Ese es avivamiento ¡Ese es avivamiento! ¡Grita avivamiento! ¡Avivamiento! 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 ¡Gracias!